Esto ya está, miren, vean qué ricas, qué esponjositas y suaves quedan. Hola, buen día a todos mis suscriptores y gente nueva que pasa por el canal. Pues yo soy Chapis y quiero iniciar este video enviándoles saludos a todos mis amigos y amigas que nos ven. Especialmente a Connie Morales, saludos donde estés. A Luis Fernando Luz que ya le debemos tres saludos, te mando muchos saludos, pon tu mejilla, ahí te va un beso. Y también vamos a mandar un saludo a yo no sé, que yo no sé qué es, si mujer o es hombre, pero te mando un saludo hasta allí en Guanajuato. Pon tu mejilla, pongan su mejilla a todos y ahí les va muchos besos, el pico o lo que quiera. Bueno, pues vamos a iniciar este video, vamos a preparar unas ricas tortitas de camarón con opales que les van a quedar riquísimas. Es así que vámonos con los ingredientes. Y bueno, vamos a comenzar con los ingredientes para empezar a hacer esta receta. Vamos a utilizar pulpa de camarón, así la van a conseguir. Este polvito es todo en la carnita del camarón, no es polvo de camarón, aclaro. Este lo consigues donde venden chiles, habas, garbanzos, etc. en los molinos. También vamos a utilizar unos cuantos chiles guajillos. O si quieres que pique, puedes utilizar chile puya o le puedes poner algunos chiles de árbol. Vamos a utilizar de uno a dos huevos. Un pedacito de diente de ajo grande o uno pequeño. También un pedacito de cebolla. Y nopales. Los nopales, los que gustes. Es así que vamos a comenzar a hacer esta receta. El siguiente paso es cortar los nopales en cuñonitas aproximadamente de este tamaño. Ya que tengamos los nopales cortaditos, los vamos a llevar a cocer con agua, cebolla y sal aproximadamente unos 20 minutos. Ahora mientras se cocen los nopales, vamos a poner a hacer los chiles en el comal. Los vamos a desvenar. Los vamos a enjuagar con agua limpia y después los vamos a poner a que se ablanden en tantita agua caliente. Ahora vamos a proceder a hacer las tortitas de camarón. Pues en un bowl o en un recipiente vamos a poner lo que es nuestra pulpa. Aquí son 150 gramos de pulpa de camarón. Vamos a ver cuánto huevo vamos a utilizar. Ponemos uno y vamos a mover, vamos a ir formando una pastita. Aquí vamos a necesitar otro huevo. Bueno amigos, pues para esta mezcla, que son 150 gramos de pulpa de camarón, he añadido 5 huevos y me ha quedado la mezcla perfecta para hacer nuestras tortitas. Pues en los ingredientes yo les había dicho que de 1 a 2 huevos, porque no he recordado bien cuántos huevos se necesitaban para obtener esta pasta. Y pues bueno, ya contándole bien, son 5 huevos que vamos a utilizar. Ahora en un sartén, en una cacerolita, vamos a poner una cantidad moderada de aceite para ir poniendo de a cucharadita para ir haciendo las tortitas. Bueno, pues vamos a ir haciendo cada una. Ya cuando la tengan doradita por encima y doradita por abajo ya está. Vamos a sacarlas. Y pues así sucesivamente van a ir haciendo con cada una. Y pues ya estoy emocionada porque esto ya va oliendo muy rico. Ahora vamos a moler lo que son los chiles con el ajo. Ay, la cebolla y el ajo. Muy bien. Ahora en el sartén o en la cacerolita donde doraste las tortitas, vamos a poner el chilito con un poquito de aceite. La vamos a colar para que nos salga una salsa muy, muy finita. Seguimos. Ahora le vamos a poner sal al gusto a esta salsita. No mucha porque la pulpa de camarón ya tiene sal. Vamos a ponerle los nopales. Estos ya los escurrí y los enjuagué. Y vamos a ir agregando las tortitas. Ahora esto lo vamos a tapar aproximadamente 20 minutos que hierva. ¡Ay, vamos a comer! Pues esto ya está. Miren, vean qué ricas. Qué esponcositas y suaves quedan. Vean. Vamos a probarlas. Jugositas. Deliciosas. Pues espero que esta receta les haya gustado mucho. Está muy, muy rica. Vamos a tomar un pedacito de tortilla. A mojarla aquí en el caldito, miren. Rico, rico, rico. Más. Y eso está fabuloso, genial. Se los recomiendo, háganlas. No se van a arrepentir, están riquísimas. Las pueden acompañar con una rosita, unas papitas, no sé. Así solitas, saben, muy ricas. Así que yo me despido. Muchos besos. Hasta la próxima. matterjes. Así. Ajá. Así. Gracias.